bienvenidos mi nombre es Óscar Narváez de la inmobiliaria Narváez Ruiz Asesores hoy vamos a hablar de cinco tips que hay que tener presentes a la hora de vender mi mueble el primer tip es el estudio de títulos en el estudio de títulos tenemos que tener presente tres cosas importantes las hipotecas las afectaciones y fideicomisos civiles que se hayan realizado es importante porque muchas muchas personas que ponen sus predios en venta tienen hipotecas que ya han cancelado pero tienen su pasis a algo ya han pagado al banco o a la persona a la cual le debían pero no hicieron el levantamiento aún en el certificado de tradición libertad aparece la hipoteca esto es un gran problema a la hora de vender porque aparece el comprador le gustó su inmueble quiere comprarlo pero hay que hacer un trámite adicional que puede durar 30 días 40 días y eso hace que el negocio no se realice y se pierde la venta otra cosa importante es el tema de las afectaciones a vivienda familiar o los patrimonios de familia hay predios que se van a vender está otra vez el comprador listo a comprarlo y resulta que está afectado de nuevo hay que volver a la notaría hacer el levantamiento registro mientras eso pasa el negocio ya no se hace el vendedor se va y comprar otro inmueble cuando tiene ese problema los fideicomisos los fideicomisos civiles que se han establecido si piensa usted vender fideicomisos también por favor haga la cancelación del fideicomisos porque también es una barrera de venta ahora vamos a hablar del tip número 2 que este es un tip muy importante a la hora de vender es saber el valor de su avalúo catastral y de cómo usted tiene declarada su casa en la declaración de renta y puede que usted tenga una casa que comercialmente vale 2 mil millones pero en su declaración de renta la tiene solamente declarada por 200 millones usted la pone en venta y en el momento que la venta va a tener una ganancia ocasional grandísima y va a tener que pagar unos impuestos altos para que eso no suceda usted tiene que prever varias cosas sentarse con su contador y planear la venta con anterioridad entonces esto es tan importante más adelante les voy a hacer un vídeo hablando sobre la ganancia ocasional cómo debe ser manejada la ganancia ocasional ahora vamos a hablar sobre el tip número 3 que es uno de los tips también muy importantes para poder realizar la venta en un tiempo corto que es establecer un precio acorde al mercado a veces los propietarios fallan mucho en eso porque quieren su casa la han construido tienen un valor sentimental que pronto quieren cobrar que la persona que va a comprar no está dispuesta a pagar cosas como tienen árboles frutales que ellos entraron desde que estaban pequeñitos y los vieron crecer para ellos tiene un valor sentimental pero para la persona que va a comprar pues digamos que él viene y mira el predio los vecinos la construcción y eso es lo que él compra entonces a veces le ponemos precio o perdón le ponen precio a cosas que para ustedes de pronto para el vendedor tienen un valor pero para la persona que va a comprar no, entonces es importante ese tema de revisar de pronto el mercado cómo está el mercado comparar con otras viviendas que están en venta sobre todo con las que ya se hayan vendido porque hay muchas viviendas que con muchos inmuebles muchos lotes, muchas fincas que están en venta llevan 3, 4 o 5 años en venta porque tienen unos precios muy elevados precios que no son realmente lo que cuestan entonces siguen y siguen publicados hay gente que va y los ve y los visita pero no se venden entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del precio eso es de lo más importante para vender poner un precio ajustado el tip número 4 es muy importante y muchas personas fallan en este tema para la venta el tema de realizar reparaciones o de envejecer su inmueble para la venta ese tema de que hay una gotera o que la casa está para pintar pero yo no la pinto, yo no limpio la gotera no la reparo porque que lo haga el que la compre eso es un gran error porque usted, digamos que la persona que quiere comprar el inmueble trata siempre o quiere que el inmueble esté en perfectas condiciones él no quiere entrar a reparar o digamos que le genera muchos miedos llegar a reparar cosas entonces lo adecuado es si hay goteras, si hay unidades, si la casa está para pintar, si hay que hacer alguna reparación hay que hacerla para la venta, no esperar que el que compre lo haga eso es una cosa importante y el tip número 5 es muy importante que en mi experiencia me ha pasado muchas veces que alguien pone de pronto la casa en la que vive para venta resulta que salió el cliente y el cliente quiere ya mismo comprar la casa y que se la entregue y la persona que está vendiendo la puso en venta pero nunca ha pensado qué hacer cuando la venda entonces empieza a decir, yo le entrego la casa pero en 5 meses, en 3 meses, en 4 meses y la necesidad del que viene a comprar es ya entonces es importante que desde que usted ponga su casa en venta tenga un plan de para dónde se va a pasar si va a tener otra casa en arriendo, si va a comprar si va a comprar otra casa de menor valor, de mayor valor que de una vez vaya viendo opciones para que si se da la venta el negocio no se vaya a dañar por esa falta de planeación en la entrega para finalizar quiero invitarlos a que visiten nuestra página web www.narvadesruiz.com que nos sigan en nuestras redes sociales vamos a seguir haciendo videos de interés para ustedes por favor denle me gusta déjenos en sus comentarios de que otros temas quieren que hablemos y muchas gracias por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!